Voy a hablar de la Comisión de Garantías. Con todos mis respetos hacia el compañero Pablo Echenique, que vino a Toledo y dijo, por ejemplo, que la Comisión de Garantías es el órgano que mejor funciona y una de las cosas que mejor funcionan en Podemos. Es cierto, ¿verdad?, que lo dijiste Pablo en Toledo. Y yo te contesté que, bueno, con algún matiz, y es que una Comisión de Garantías que tiene 80 y tantos mil casos, sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una Comisión que tiene más de 80.000, 80.000 casos sin resolver, ¡decidme aquí qué coño funciona! Sigo diciendo, con respecto a lo que nosotros proponemos en esta Comisión de Garantías, y te lo dedico con cariño, Pablo, y con mucha admiración, como se la tenemos a Pablo, como se la tenemos a Íñigo, a todas las compañeras y compañeros que con muchísimo mérito estáis al frente de un partido tan joven y tan chulo, ¿vale? Pero la Comisión de Garantías, ECHE, no puede hacer resoluciones secretas, porque no las hace ni el Tribunal Supremo de España. Y nosotros predicamos transparencia. ¿Qué tal si lo hacemos con el ejemplo? Vimos que él estaba siguiendo un coche al suyo, porque siempre andamos últimamente con muchísima cautela, que se quedase en mi casa y que se fuera ya el día siguiente, en vez de irse sola desde Toledo a Villacañas, que está más de una hora, en una carretera donde era, pues, lógicamente una presa fácil, ¿no? Y ella me avisó desde el piso de abajo, yo estaba en el de arriba, que estaban llamando un mensajero, ¿no? Así que bajé, me confié, me confié, entreabrí un poco la puerta a confirmar quién era y en ese momento ella directamente entró con una violencia tremenda, con un objeto contundente golpeándome en el ojo repetidamente, me ha roto el orbital, lo tengo bastante tocado, la nariz, una vértebra, en fin, que ha dejado realmente huella en mi cuerpo este personaje. Afortunadamente, pude reaccionar o reaccioné como pude, incluso conseguí clavarle un bolígrafo que él traía precisamente simulando, fingiendo que era un mensajero. En ese momento también esta compañera tuvo el valor de coger un mazo de escultor que tengo en mi casa, taller, y darle un golpe. Y en ese momento, al ver tanta resistencia, es cuando empezó a intentar buscar la puerta. Yo intenté con un placaje cogerle las piernas, pero o su pantalón era muy resbaladizo, o yo estaba ya muy tocado, muy conmocionado, no conseguí retenerle y se fue. Pero bueno, esperemos que la policía nos desvele la identidad de esta persona. Sospechas tengo una clarísima, y estoy casi convencido de saber quién envía a este personaje. A él, al sicario, no le conozco. Creo que es la primera vez que he visto esa medio cara, porque como iba con un casco de moto, era difícil identificarle, incluso era difícil defenderse, cuando él me estaba dando con muchísima contundencia todo tipo de golpes, que es en la cara, en la cabeza. Es premeditado porque fue disfrazado, simulando ser un mensajero, porque venía con el casco de moto para no ser identificado, para que no se le pudiera pegar como estaba pegando, porque preguntó si yo era Fernando Barredo, para darme el mensaje, y el mensaje no parecía que fuera nada bueno. Esto creo que es algo bastante evidente.